de madrid no voy a hablar mucho porque madrid está en todas partes y porque madrid también está en los libros en uno de mis viajes recaló en madrid y la verdad sin tener muchas ganas de publicar estas imágenes puesto que madrid está en todas partes e incluso está saturado al final por simple cortesía y pleitesía a la que es la ciudad capital de españa he caído y voy a publicar estas imágenes daré un pequeño paseo en el que os mostraré el prado desde fuera el museo del prado e igualmente la iglesia de san jerónimo el real que está muy cerquita una parroquia enorme y de la que os mostraré su interior o parte de él esta iglesia fue el antiguo monasterio de san jerónimo el real conocido popularmente como los jerónimos fue uno de los monasterios más importantes de madrid y estuvo regido originariamente por la orden de san jerónimo junto a él existía el llamado cuarto real luego ampliado como palacio del buen retiro en tiempos de felipe cuarto del convento subsisten actualmente la iglesia que está convertida en la parroquia de san jerónimo y un claustro renacentista la iglesia y el convento estuvieron ligados a la vida de la corte y la monarquía española el templo fue escenario frecuente de funerales juras de herederos bodas y proclamaciones registradas siendo la última de éstas la del rey juan carlos primero el claustro fue trazado por fray lorenzo de san nicolás siguiendo los cánones de la arquitectura escurialense tras años de abandono y tras pasar por un estado ruinoso fue incorporado al museo del prado como parte de la ampliación diseñada por el arquitecto rafael moneo para lo cual fue desmontado pieza a pieza y reconstruido en el mismo lugar Música 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 Sigo paseando por el centro de Madrid Música y quiero matizar que este no es muy grande que se puede recorrer a lo largo de una mañana sin parar mucho en los sitios que realmente es lo que nos lleva tiempo aparezco por el parque del retiro Música del que se puede apreciar la magnitud de extensión que ocupa Música La puerta de Alcalá que en el momento de mi visita se encuentra tapada por un cartelón cuya fotografía representa la puerta de Alcalá y por fin doy con el ayuntamiento de Madrid Música que se encuentra en Palacio de Cibeles y en la plaza donde se encuentra la fuente de la Cibeles Música 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 Música